Bueno señores, ahí está Mamatey, ya ha hecho, ya le iba a ir usando el jaybackback con el procedimiento Ahorita va, ¿con qué va Mamatey? Ahorita vamos con el pescadito Aquí está el pescadito, mire Así, mire Esto le va a dar un sabor Toque especial Y ya va a ver usted que rico va a quedar Mira Pero es pescado seco Mamatey Este es seco, no es fresco Este es diferente No es fresco, es que el arroz se hace con pescado seco Con pescado seco, no con pescado fresco Porque si lo haces con pescado fresco, se deshacen Se deshacen Mamatey Y en cambio el pescado seco da buen sabor Creo que le vamos a echar otro poquito de agua Yo voy a echar más agua Mamatey Ahí tiene Mamatey ya el pescadito metido ahí en el arroz, miren Buzo señores, con esta receta de Mamatey Buzo, porque la pueden comer en su casa La pueden hacer preparar en su casa Señoras amas de casa, la pueden preparar También hombres, la pueden preparar en casa Para los hombres que aprenden a cocinar esta comida fácil no cuesta Como dijo Mamatey Hasta los hombres la pueden hacer Comida fácil Mamatey Esta comida cualquiera la puede hacer La hace Mamatey Ahora vamos con el procedimiento ¿Con que Mamatey? Vamos con el procedimiento de... ¿La concha? Las almejas Las almejas Ah, las almejas Miren que ricas se ven, ve Miren que deliciosa se ven Miren Mamatey Se ven enfocamiento ahí cerquita Miren que rico eso, ve Pura carnita de almejas, miren Ahí no hay vuelta a Dios, a ver Sí Esta es la receta de Mamatey No se les olvide La receta de Mamatey La receta de Mamatey Buzo señores, buzo Vamos a compartirle este video a Mamatey Pues señores, a compartírselo Sí Ahora deja el avisito allí Miren Esto va a quedar, ¿no? Delicioso Mamatey Sí, esto va a quedar riquísimo Esto va a quedar de... Chuparse los deditos Rico se ve esto, miren Esto se ve rico, miren Esto solo aquí se... No vayan solo aquí en El Salvador Solo acá En todo El Salvador creo que los manglares hay de esta clase Sí, en otras partes Sí, también en otros países Me imagino Pero tal vez no saben Imaginen, amigos Si... Si hay de esta clase De que no te llamamos almejas en su país Comente Sí Comente por aquí en El Salvador Abunda... Hay tiempo que abunda eso Que no te llamamos almejas No sé cómo le llaman ustedes en su... En su país, en su tierra No sé cómo le llaman Pues pueden dejar su comentario allí Sí Para... Para verlo de... De qué país son Sí Que se rebajen las conchitas Que queden revueltas Porque si no Solo arriba van a quedar Y abajo no Un consomé Quizás la vamos a echar para llegar Yo le he echado cubito a la América ya Ya Ah, pues ya agarró el sabor ya Además que el sabor El pescadito se lo va a dar Y la concha El pescado Y eso es lo que se lo va a dar Ahí ya está Ya todo el procedimiento Ya mamatey Sí, ahorita aquí ya solo esperar A que se cueza Y comer Y como cuánto hay que esperar ahí Para que se cueza mamatey Este... Como unos... Cinco minutos digo yo Cinco minutos Por la llama Ajá La llama es grande La llama es grande Sí ¿Cómo es grande la llama? La llama es grande Unos cinco o seis minutos digo yo Ajá Quizás para que se le ponga más aguadito Tienes que esperar Como si Como... Depende como lo queramos dejar Ajá Si lo queremos dejar aguado O lo queremos dejar sequito Así es el tiempo que lleva Pero ahí, ahí Ahí van a ver como lo va a dejar Como le va a quedar ese rico Platillo mamatey Ahí van a ver que rico va a quedar Que... Va a estar bien bueno Pero... Lástima verdad mis amigos Que están tan lejos Que no pueden... Que no pueden probarlo No porque fuera bueno Un día No lo hagas sufrir mamatey Algún día Primero Dios No lejano Puedan... Puedan venir acá Verdad Y se coman este platillo Es delicioso Así es Sí, algún día Como... Primeramente Dios ¿Qué onda ahí? Esta tempestad va a pasar Esperando la comelona Esperando ya la... La... Para comer ahí Para comer Para preparar ya ahí El... Tienes que ver como lo hace mi mamá Para aprender No puede vos por meca No puede No creo Calmate 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 Jocote Calmate Jocote Yo puedo pero... Está mi Jocote mejor Pero ahorita estamos dejando que le prepare la mera Ya van a decir los novios de ella que no puede hacer comida No crean Porque ella es la que hace las comidas también No puede No las hace buenas Ella solo puede jugar pelota No Puede hacer todo amigos Todo, todo Todo, todo Bueno Matei Ya le he echado todos los procedimientos ahí Y ahora que llama Matei Ahorita ya miren como está el arrocito Ya lo preparo mamatei Hoy sí Ya miren, miren Ahí está el arrocito de mamatei Ya miren como le quedo con pescadito Con almeja Ay que le llegue el olor Que rico Ese está rico mamatei Y eso Está bien delicioso este arrocito miren Eso le quedo Aquí está el pescadito miren Miren aquí está el pescadito Sal submitted Las almejitas no se ven casi Pero miren Lo vemos matei Ahí está, miren Ahí están, miren Ahi están miren Las almejitas miren Ahí están miren Como son pequeñitas no se ven Pero miren Ahí están Ahí están miren Ahí están las almejas Y que rico se ven Mire al parmo Me Ahí están, ahí están Y este es el pescado miren Ahí está Ahí está Aquí está el pescado Mira que rico se ve Que delicioso Voy a sacar los platillos dice matei para ver cómo quedó ya en el plato para que comas sí ahora le vamos a echar y está vivo ahí quedó con pescado mamá te dice ella y échele ahí para de frijolitos para que se vea bien y si mire sí sí mire amigo estas son comidas deliciosas son negritos pero son bien ricos estos frijolitos aquí mire mire vaya está de chuparse mire mire qué rico ahora y poner ahí a probar platillo exquisito de mamá te no no cuesta ser la mamá te es fácil que le puede hacer a las personas ustedes cualquiera lo puede hacer es bien fácil hacerlo y hasta los varones lo pueden hacer los jóvenes las jóvenes los ancianos todo porque no tiene trabajo para hacer pero pero hay que secar el pescado también porque hay que tener pescado seco para secarlo porque si no no sí porque el pescado se va grito que le echó se miraba bueno estaba rico 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 sí se miraba bueno sí ajá sí así hermano mamá te fíjate que le quedó le quedó rico esa comida así que rico no lo va a probar usted pues que pero la vamos a probar nosotros mamá te probémoslo probé probélo usted lo voy a para que lo pruebe a ver qué dice usted no, no, no va a decir que porque yo soy la mamá la mamá no, 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 a la leal, a la leal, a la leal, a la leal, a la leal conchita, frijolito y arroz delicioso con limoncito mamá te limoncito unas tres tortitas calientes está rico, rico, rico eso ha quedado chulada mamá te miren qué rico quedó eso quedó una chulada mamá te delicioso que más comida esa mamá te está bien bueno amigo con almejita con almejita pescado seco arrozito ahí se le va a hacer a ese platillo yumba yumba mamá te y mira que están comiendo el arroz y loco ahí sí ahí sí le va a hacer yumba yumba mamá te aquí se dice yumba yumba no, sí quedó está bueno eso está delicioso fíjate yo yo hay veces que miro tutoriales de cocina pero yo nunca había visto que alguien preparara un platillo así mamá te es que mamá te tiene diferentes platillos vamos a seguir haciendo más amigos pero ahorita estamos entretenidos pero vamos a seguir haciendo más platos les voy a ir preparando más platillos ahí a las personas los platos de gariteco platos de costeños estos son platos costeños son de la mera playa estos platos de comida pues la comida los platos no son de jabrajote la comida si es de aquí costeñas comida que se hacen solo en playa pero gracias amigos gracias por estarlo viendo ahí siempre les pedimos que siempre los acompañen en todo momento y siempre les pedimos el like para nuestros canales y que dios les bendiga y compartir que les pide que compartan el vídeo ahí mamá te bendiciones a todos y les puedo decir ahí amigos compartan este vídeo para que sigan viendo más sí amigos compartan el vídeo para que cada día más y más y más se vayan agregando y vayan viendo nuestros vídeos sí mamá te gracias allí por de parte de siete madres por la comida que me preparó gracias hijo y de también los otros marines de nada por eso los voy dejando y señores les digo antemano amigos del canal recate pesca gracias brother gracias hermano gracias de jóvenes mujeres varones de lo que esté allí de todos los países antemano les decimos gracias por seguir nuestros vídeos por darle cobertura de nuestros vídeos por dejar su like allí por comentar el vídeo siempre bendiciones siempre vamos a estar allí haciéndole vídeos amigos para que se entretengan allí y saludos a todas las personas del mundo los que miran este canal